Hola palabreros, que gusto tenerlos de nuevo por aquí. Esta vez hablaremos sobre el por qué debemos quedarnos en casa para cuidarnos del coronavirus, con un cuento hecho por Dan Maus. Y más adelante les daré 30 actividades para niños y padres que pueden hacer en casa, en estos días de aislamiento, más un libro para que puedas colorear. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, darle like y compartir con tus amigos. Así que, ¡comencemos! Misión quedarse en casa. Hola, soy el planeta Tierra y este es un mensaje para ti y para todos los niños del mundo. Te necesito. Tengo el coronavirus, una especie de resfriado muy, muy fuerte que se pasa entre personas. Y la única manera de cuidarnos entre todos es que te quedes en casa para que este resfriado raro no tenga con quién jugar y se vaya. ¿Me ayudas? Formar parte de esta misión es muy fácil. Tienes que rellenar cada día un papel certificado como este con todo lo que has hecho y aprendido en casa. ¿Hecho? Mucha suerte en esta misión. ¡Confío en ti! Misión cumplida. ¡Nos has salvado! Ponle tu nombre. Esta medalla es tuya. ¡Te la ganaste! En la caja de descripción dejo este cuento. Misión quedarse en casa, para que lo puedas colorear. Y puedas imprimir el documento planetario y lo llenes todos los días que vas a estar aislado, escribiendo las actividades que haces durante el día. Igualmente puedes imprimir la medalla, colocarle tu nombre y colgártela en tu pecho para cuando hayas cumplido la misión, que espero sea muy pronto. También te dejo en la caja de descripción 30 actividades que puedes realizar con tus padres los días que vas a estar cuidándote en casa. Son fáciles y diferentes. Manualidades, experimentos, cocina y ecología, con materiales que puedes conseguir muy fácil. Viene con índice de actividades separados por colores según el tema. Nos explica muy bien cómo realizarlos y algo muy importante, nos explica lo que aprendemos en cada actividad. Pídele ayuda a tu papá o tu mamá o algún adulto para descargar estas actividades. Si no te has enterado muy bien qué es el coronavirus, acá arriba te dejo el video que te explica muy bien qué es y cómo prevenirlo. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos y familiares. si fue útil para ti, también puede ser útil para ellos. Chao, hasta un próximo cuento.